La Contrahistoria, un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. En su punto álgido, a principios del siglo II, el Imperio Romano cubría una extensión de unos 5 millones de kilómetros cuadrados y en su interior vivían aproximadamente entre unos 50 y 60 millones de personas. Digo aproximadamente porque en aquel entonces no se hacían censos como los que se hacen hoy en día y por lo tanto la cifra no es exacta sino aproximada. Abarcaba, como bien sabemos, tres continentes. Por el norte limitaba con la actual Escocia, por el sur con el desierto de Sudán, por el oeste con las montañas del Atlas y con el desierto del Sáhara y por el este llegó a limitar con el Golfo Pérsico en esta misma época. Semejante extensión territorial implicaba una línea fronteriza muy larga, extraordinariamente larga, para la que los romanos buscaron soluciones, porque estamos hablando de 5.000 o más de 5.000 kilómetros de frontera. En algunos puntos, en la mayor parte de ellos, todo hay que decirlo, lo que hicieron fue buscar fronteras naturales, como ríos, desiertos, cadenas montañosas, etc. Pero no siempre era posible con una frontera tan larga. Así que en ciertas zonas se levantaron muros, fortificaciones, levantaron empalizadas, etc. Que luego, pues a partir de aquellas fortificaciones, en muchos casos aparecieron ciudades, surgieron ciudades que han llegado hasta nuestros días. Los romanos a todo esto lo llamaban limes, de donde proviene el término límite en español. El limes no era propiamente una línea, trazada con precisión, sino un área. Un área mucho más extensa, en la que se transitaba de los dominios de Roma al exterior, es decir, de la civilización a la barbarie. Por eso cuando los romanos hablaban de estar en el limes era estar en la zona fronteriza, más que estar en la misma frontera. Hoy tenemos una idea de frontera mucho más, digamos, de blanco y negro, más binaria. Se puede poner un pie en un país y otro pie en el otro. No de este modo, según el lugar donde se encontrase, pues hablaban del limes germanicus, por ejemplo, que estaba en la frontera con la Germania Magna, es decir, con la Alemania que no había sido ocupada, que no había sido incorporada al imperio. Luego estaba el limes britannicus, que separaba la provincia de Britania, que era romana, con la Caledonia, que es más o menos lo que hoy se correspondería con Escocia. Y luego ya en el sur, pues tendríamos el limes arabicus, que se encontraba, pues eso mismo, en la zona de lo que es hoy Arabia, una que entonces también se llamaba Arabia, Arabia Petrea, esto ya os lo comenté en una contrahistoria, y por supuesto con el desierto del Sáhara, que es la mayor frontera natural de todo el mundo. En el sur, para vigilar estos accesos, los accesos con el desierto del Sáhara levantaron aún así una línea de fuertes a la que denominaron Fosatum Africae, es decir, la fosa de África o la zanja de África. Toda esta inmensa estructura defensiva perduró muchísimo tiempo, perduró durante siglos y buena parte de la misma ha llegado hasta nuestros días, de tal manera que podemos verla y tocarla. En Europa, especialmente en Inglaterra y en Alemania, se la ha excavado de manera muy profusa y se ha estudiado también a fondo lo que nos ha permitido conocer de cerca lo que pasó allí, quiénes vivieron allí, quiénes eran, cómo vivían, todos estos que custodiaban las puertas del mundo civilizado. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a recorrer juntos los cerca de 5.000 kilómetros de líneas fronterizas romanas, es decir, de Limes en romano, una línea que en Europa Occidental se transformó durante la Edad Media en la frontera cultural entre la Europa Latina y la Europa Anglo-Germánica. Como os decía antes, hablar del Limes no es tanto hacerlo de una línea como de una zona. Hoy nuestra idea de frontera es eso mismo, es una línea perfectamente trazada que marca el paso de un país a otro. Es decir, es muy simple, todos hemos estado alguna vez en una frontera, sino muchas veces y nos hemos hecho en algunos casos hasta la clásica fotografía en la que ponemos un pie en un país y otro pie en el otro. Esa es nuestra idea de frontera. Todas las fronteras del mundo están bien delimitadas, tanto en los mapas sobre los mapas de papel, quiero decir, o los mapas electrónicos, como sobre el terreno. Es fácil, por ejemplo, seguir incluso fronteras que hoy ya tienen menos importancia como las fronteras dentro de la Unión Europea. Siguen estando los mojones fronterizos y se pueden recorrer, se colocan sobre todas las superficies posibles. Incluso uno sube, por ejemplo, a los Pirineos y se encuentra allí a 2.000 o 2.000 y pico metros de altura, pues se encuentran los mojones fronterizos entre España y Francia, a pesar de que la frontera como tal, pues cayó hace muchos años, pero sigue estando. A veces incluso se levantan vallas, no es el caso de España y Francia, pero en muchos lugares del mundo se levantan vallas, por ejemplo, entre las ciudades españolas del norte de África y Marruecos. Hay vallas bastante altas, a veces también muros. Los pasos fronterizos suelen estar dotados de altas medias de seguridad, tienen casetas para la policía y barreras físicas que se levantan, pues una vez has cumplimentado los trámites aduaneros. Esa es nuestra idea de frontera en nuestro tiempo, en el siglo XXI. La idea de frontera de los romanos era bastante diferente y hoy nos chocaría. En el caso de que pudiésemos viajar en el tiempo hasta el siglo I o el siglo II de nuestra era, a las fronteras del Imperio Romano nos llamaría la atención lo extraordinariamente permeables y lo amplias que eran las fronteras. De entrada, eran, como ya os digo, muy permeables. Cualquiera que llegase en Sol de Paz podía atravesarla sin ningún problema. No iba a encontrarse un oficial en una garita o en una caseta con una barrera y le iba a pedir el pasaporte porque los pasaportes en el siglo I o en el siglo II no existían, tampoco los documentos nacionales de identidad. Todos los seres humanos eran unos indocumentados, dicho sea en el sentido estricto de la palabra. Es decir, nadie tenía documentación propia, ni siquiera el propio emperador, nadie. Entonces, uno llega a una frontera a la que fuesen y mientras no viniese con malas intenciones, pues pasaba, ya fuese comerciante o simplemente quisiese entrar en el Imperio Romano para otros asuntos. Bien, esto es lo primero que llama la atención y que hay que tenerlo en cuenta. Las fronteras estaban, entre comillas, abiertas. Es decir, se podían cruzar si no se entraba dentro, en este caso, del Imperio Romano con intención de saquear o de hacer daño a los que estaban dentro. Los mercaderes, por ejemplo, pues entraban y salían del Imperio Romano sin problemas. Esa es la razón por la que se han encontrado monedas y multitud de objetos romanos en lugares tan lejanos del Limes como, por ejemplo, Polonia. Se han encontrado tesorillos con objetos romanos a pesar de que el Limes, el Germanicus, bueno, tanto el Germanicus como el del Danubio estaban francamente lejos de Polonia. Y cuando digo Polonia, puedo decir otros lugares muy lejanos. Bueno, monedas romanas se han encontrado en la India también, aunque eso eran comerciantes que llegaban hasta allí. Pero bueno, el hecho es que para estas cosas el Limes no presentaba ningún problema. Era una frontera para evitar invasiones y sobre todo, especialmente en su época dorada, pero evitar saqueos, es decir, los pueblos que había afuera, especialmente en Europa, pues que no pasasen. En el caso oriente era diferente porque los partos no eran bárbaros y lo que querrían era conquistar las provincias, provincias muy ricas como la de Siria, por ejemplo, o la de Egipto. Ahí sí que era una frontera más militarizada en el sentido de que al otro lado había un ejército organizado. No sucedía lo mismo ni en Britania, ni en Germania, ni en Pannonia, ni en ninguno de las partes del Limes en Europa. La palabra Limes, de hecho, ni siquiera en origen significaba límite. Eso lo ganó después, ni frontera. Significaba algo muy distinto. Límite significaba camino. Los romanos, como bien sabemos todos, tenían auténtica obsesión por los caminos. Allá donde iban, lo primero que hacían era construir calzadas. Para ello será importantísimo. Pensad que durante miles de años los seres humanos anduvimos por senderos o directamente abriéndonos camino con un machete. Entonces la idea de tener un camino pavimentado o empedrado no es una idea romana, pero sí que los romanos la llevaron a su máxima expresión durante el mundo antiguo. Bueno, pues estas calzadas servían para muchas cosas, para comunicar una ciudad con otra, por ejemplo, y ya de paso trasladar tropas por ella. Esto lo vimos en una contradistoria que hice hace ya, pues hace un tiempo sobre las calzadas romanas. Bueno, pues servían para eso, pero servían también para marcar una zona fronteriza y poder patrullarla adecuadamente, para marcar el Limes. Esta es la última calzada de la civilización y a partir de aquí, que va paralela a los límites y a partir de aquí, pues ya que sepa el viajero lo que se va a encontrar, que se va a encontrar pueblos primitivos, no hay ciudades, no hay apelación ninguna al derecho romano, porque es que allí Roma simplemente no manda. Entonces, para patrullar toda esa zona, lo primero que hacían era construir una calzada. El camino aquí servía no tanto para ir de una ciudad a otra, como para comunicar los campamentos fronterizos, uno con otro, y que las tropas se pudiesen mover lo más rápido posible. En el Limes Germanicus, por ejemplo, vemos que en tiempos de Trajano había un total de cinco legiones en grandes campamentos y luego campamentos auxiliares, muchísimos más. Incluso en el Limes Germanicus había un montón de torres de vigilancia. De norte a sur, es decir, desde la desembocadura del Rhin, que marcaba la frontera, marcaba el Limes hasta el sur, bueno, ya no hacía frontera del Rhin, sino el Limes Germanicus se había internado dentro de Germania. Había un total de cinco legiones. Estaba la novena hispana, que esta estaba en la misma desembocadura del Rhin, la trigésima Ulpia Victrix, cerca de lo que hoy es Düsseldorf, ya en la actual Alemania. Bueno, sobre ella, sobre la trigésima Ulpia Victrix, se levantó una ciudad alemana actual, una ciudad pequeña que se llama Shanten, que está en realidad en el norte de Esfalia. Los habitantes de allí se sienten muy orgullosos de que en la base misma de su ciudad hubiese un campamento romano, el campamento nada más y nada menos que de una legión. Luego estaba la primera Minerva, en lo que hoy es la ciudad de Bonn, muy cerquita de Colonia. Colonia también es una ciudad romana. Lo que pasa es que no había nacido sobre un campamento de una legión previa. Luego estaba la XXII Primigenia, en lo que hoy es Maguncia, que en aquel entonces no se llamaba Maguncia, se llamaba Maguntiacum. Pero bueno, en español ha llegado a nosotros como Maguncia, es decir, una palabra muy similar al original latino. Luego estaba la VIII Augusta, que daría lugar a la ciudad de Estrasburgo. Esto está en la primera izquierda del Rhin. Los romanos a Estrasburgo no la llamaban así, la llamaban Argentoratum. Ese era el nombre original de Estrasburgo y fue fundada por Augusto en el siglo I a.C., unos años antes, no sé si en el año XII o el año XV a.C. Bien, todas esas legiones, que os acabo de decir, estas cinco, estaban unidas por una calzada que corría paralela al Rhin. Eso era el Limes. Esas fortificaciones, ciudades que habían ido apareciendo, los cuarteles, las torres de vigilancia, todo en torno al río. El río, por supuesto, era la frontera natural por Antonomasia. El Rhin, como sabe todo el que lo haya visto con sus propios ojos, es un señor río. Es un río ancho, profundo, que corría de sur a norte. Bueno, corría y sigue corriendo de sur a norte, desde los Alpes, y este río se patrullaba. Era parte de la calzada y de las instalaciones militares que habían ido levantando. Lo patrullaban con una flota que crearon y que estuvo patrullando el Rhin durante siglos. Se llamaba una flotilla, más bien. No era con barcos de altura, sino con unos barcos más pequeños, que se llamaba la clasis germánica, la flota germánica. Y lo que hacían era navegar entre las ciudades y los campamentos de las legiones. Así, por ejemplo, si en el caso de que una partida de bárbaros la atravesasen, decidía venirse arriba y atravesar el Rhin, evidentemente los bárbaros no tenían barcos como los de la clasis germánica, navegaban en simples balsas, bueno, pues para saquear territorio romano, quiero decir, si atravesaban el Rhin con intención de comerciar o de otra cosa, incluso de establecerse, no creo que hubiera habido ningún, bueno, no había ningún problema. El problema estaba en si cruzaban a territorio romano para saquear una ciudad, por ejemplo, o para meter fuego en campo o cosas por el estilo, o directamente para invadirlo y sacar a los romanos de allí. Bueno, pues en ese caso, lo que hacía la clasis germánica era se enfrentaba a ellos en el mismo río o daba el aviso automáticamente a una de las, a la legión más cercana o a la fortificación más cercana, el destacamento romano, que le pillase más a mano para que pudiesen intervenir y taponer la herida cuanto antes. Algo similar sucedía en el limes del Danubio. El Danubio fluye de oeste a este desde sus fuentes que están en el, en la selva negra, muy cerquita, por cierto, del, de por donde pasa el Rhin, casi parece, si lo vemos desde lejos, casi parece que se juntan, los dos ríos no se llegan a juntar en ningún momento, son dos, dos valles distintos. De hecho, el Danubio forma parte de la cuenca mediterránea, desemboca en el mar negro, mientras que el, que el Rhin forma parte de la cuenca, de la cuenca del Atlántico, es decir, la divisoria continental pasa justo por ahí, por la selva negra. Bueno, el hecho es que va desde la selva negra hasta su desembocadura ya en el mar negro, lo que hoy es Rumanía. Estos dos ríos, el Rhin y el Danubio, marcaban la columna vertebral del limes romano en el continente europeo. En Asia ya era otro cantar muy distinto, porque allí no abundan los ríos y los dos principales que hay, en Oriente Medio por lo menos, que son el Tigris y el Éufrates, nacen en Anatolia y van a morir al Golfo, es decir, que no tienen, no forman una muralla tan perfecta como si la formaban el Danubio y el Rhin. A cambio, desde el norte de Siria hasta el Mar Rojo, pues se abre un desierto inmenso que hace las veces de frontera natural, a pesar de que los romanos no se terminaban de fiar del todo y colocaban legiones. Este del imperio estaba lleno de legiones, aunque era más por resistir al otro imperio vecino, el imperio de los partos, que por miedo a que cruzasen bárbaros. Al otro lado no había bárbaros. Algo similar sucedía en África. Desde el actual Marrocos hasta Egipto, la civilización romana prosperó muchísimo en la costa africana. En la parte oeste llegaba hasta la cordillera del Atlas, lo que era el mundo romano, y en la este, pues hasta las estribaciones del Sáhara. Os muestro un mapa que os he descargado y os he subido tanto a YouTube como a la zona de comunidad de iVox. Es un mapa de las fronteras en el año 117 d.C., es decir, el año en el que el emperador Trajano murió. El punto álgido, como os dije al principio del programa del Imperio Romano. Como podéis ver, es un pedazo de imperio, es grandísimo, y además se ven bien en este mapa cómo estaban las fronteras. Aquí es cuando alcanza su máxima extensión territorial. La mantendría más o menos durante un siglo, hasta ya la entrada del siglo III, que es cuando empezó a encogerse. Se encogió muy poco a poco. Hice una contrahistoria hace no mucho, el año pasado, sobre la caída del Imperio Romano. Y el Imperio tardó en construirse, pero también tardó en deconstruirse, es decir, en ir desapareciendo. Bueno, con este mapa yo creo que nos podemos ir haciendo una idea de lo que estamos hablando. Como veis, en el Nilo la frontera se ceñía al Valle del Nilo, hasta una ciudad pequeñita que se llamaba Yerasikaminus. Esta ciudad que está, pues, esto se corresponde aproximadamente con el actual Aswan, que es donde está la primera catarata del Nilo. A partir de ahí, pues, ya dejaron que habitasen los bárbaros, nunca mejor dicho, aunque tampoco es que hubiese muchos, y además aquello, pues, es un desierto infernal, como bien sabemos. En la costa del Mar Rojo, si os seguís fijando en el mapa, veréis que ponen justo al lado mismo de la frontera, pone Berenice. Bien, pues, eso es un puerto, va a ser un puerto importante, fundado por los faraones helenísticos, para comerciar con Etiopía y con la India. Los romanos a esta ciudad, este puerto, lo llamaban Berenice Troglodítica. Y diréis, pues, odiaban a los habitantes o algo así. No, no, al parecer los lugareños vivían en cuevas, de ahí lo de... Eran Trogloditas, vamos, Trogloditas en el sentido bueno de la palabra, y por lo tanto Troglodítica. Había otro puerto con el que Roma comerciaba con la India, también con Etiopía, con el Cuerno de África, que era Mius Hormus, que está un poquito más al norte. Las caravanas iban de Berenice o de Mius Hormus hasta el Valle del Nilo, remontaban el Nilo en barco, y a partir de ahí, pues, los bienes que llegaban desde la India, desde Oriente, pues, se difundían especialmente las especias, era lo más valioso de todo, pues, ya se vendían por todo el imperio. Bien, volviendo sobre Limes, creo que ya el mapa, os lo he puesto ahí para que os hagáis una idea general, como veis, era inmenso, así que los romanos no hablaban de un Limes, hablaban de varios Limes, cada uno con unas características propias, adaptadas al terreno. El más famoso de todos era el Limes Germánicus, cuando hablamos de hechos y os dicen el Limes, esto está en el Limes, si uno piensa automáticamente la frontera de Germania, de las provincias romanas de Germania, la inferior y la superior, con la Germania Magna. Este es el Limes más famoso porque los alemanes, desde hace más de un siglo, se han empeñado en que lo sea, es uno de los más estudiados de todos. El Limes Germánicus tenía dos partes bien diferenciadas, muy bien diferenciadas, de hecho. Una era fluvial, desde el Canal de la Mancha hasta poco antes de Koblenza, la ciudad de Koblenza, por cierto, que en alemán se llama Koblenz, se llama así porque en latín se llama confluentes. Confluentes significa que confluía algo, bien, confluía y sigue confluyendo el Rhin con el río Mosela. Bueno, pues hasta más o menos un poco antes de Koblenza, el Limes era el río Rhin y a partir de ahí, a partir de ese punto, se internaba al otro lado, haciendo un pequeño saliente dentro de Germania. Y esto, claro, implicaba la construcción de infraestructuras de vigilancia. El Rhin con el río lo habían tenido relativamente fácil. Bastaba con colocar una legión a la izquierda del Rhin, tenerlo vigilado por la clasis germánica, vivían campamentos, etcétera. Los bárbaros que quisiesen hacer destrozos dentro del imperio lo tenían algo más complicado. Pero al saltar al otro lado del Rhin, esto traía nuevos problemas. Había que construir infraestructura. Y la infraestructura era una de las especialidades romanas. Ya sabéis que los romanos eran básicamente un pueblo enamorado de la ingeniería. Así que estas infraestructuras incluían una calzada, por supuesto que esta venía de serie para cualquier cosa, y luego una serie de fortificaciones y de torres de vigilancia. Había decenas de ellas. Los arqueólogos alemanes, que todo esto lo tienen muy excavado desde hace décadas, por no hablar, desde hace más de un siglo, las han excavado todas, las tienen perfectamente localizadas con su nombre. En algún caso las han reconstruido, con mayor o menor fortuna, todo hay que decirlo, tal y como bueno, tal y como estáis viendo ahora con esta fotografía que os he dejado en YouTube. Es una de ellas en Alemania. Se ve además el paisaje de fondo y demás. No tiene pérdida. Bueno, esta está completamente reconstruida. Le han puesto incluso unos banquitos para que los del pueblo que se ve al fondo puedan salir de paseo. Es un día además especialmente alemán, así de invierno. Se ve que acaba de nevar. Bueno, pues más o menos se calcula, se cree que eran así. Es una arquitectura romana muy básica, defensiva. Y bien, eran, como veis, como esas torres que los guardabosques emplean para controlar los incendios. Simplemente había un pequeño destacamento asignado a cada torre, se iban turnando. Y bueno, desde allí se veían si grupos de bárbaros entraban en territorio romano de forma poco amistosa. En ese momento pues daba la voz de alarma. Un emisario comunicaba al fuerte más cercano que habían entrado y les daba la descripción. Pues son tantos y vienen armados de tal manera. Y este a su vez, si era necesario, si la amenaza lo justificaba, pues avisaba a la legión pertinente, la que estuviese también más cerca, para que tomase las medidas pertinentes y enviase, pues, a unas cuantas cortes, qué sé yo. Es decir, que fuese de nuevo a taponar la herida. Os preguntaréis por qué cruzaron el Rhin en ese punto y no mantuvieron la frontera, por ejemplo. No utilizaron el Rhin, por ejemplo, hasta Basilea o incluso más al sur, hasta el lago de Constanza. Hubiera sido, si lo pensamos, lo lógico. Es el punto, bueno, en Basilea es el punto donde el Rhin dobla hacia el este. Bien, la razón por la cual se internaron en Germania y la incorporaron al imperio, a pesar de que fue una zona nunca especialmente poblada ni especialmente rica, más bien todo lo contrario, la razón fue económica. Descubrieron unas ricas minas de sal en el macizo del Taunus. El macizo del Taunus son unas montañitas que hay justo al norte de Frankfurt y eran minas de sal. Hoy nos puede parecer que la sal no vale nada y, efectivamente, vale muy poco, pero la sal en el mundo antiguo era muy valiosa. No sólo servía para condimentar como en nuestros tiempos, sino que además era un conservante fundamental para la comida. No había cámaras frigoríficas ni nada que se le apreciese y luego se empleaba como alternativa a la moneda. Es decir, la sal podía constituir dinero. De ahí que, cuando hablemos de nuestro sueldo, también decimos salario. Es decir, es la cantidad de sal que nos dan todos los meses el patrón por trabajar. Luego, la sal tiene muchas ventajas. Es muy transportable y es difícil de adulterar y puedes saber si la sal está adulterada pues simplemente depositando la lengua encima de ella. Ya sabes si lo que te están dando es sal u otra cosa o es sal muy mezclada con otra cosa. De ahí que la sal era muy valorada y estos esfuerzos se hacían para explotar unas minas de sal. En esa zona del Taunus, ya digo, al norte de Frankfurt, muy cerquita de Frankfurt, se encuentra un campamento romano reconstruido. Este campamento se llama Saalburg, que en alemán más o menos sería castillo de la sal. Se llama Salzburg, pero bueno, ha derivado hacia Saalburg. Y bien, esto se excavó por primera vez a mediados del siglo XIX y unos años después, ya constituido el imperio alemán, el segundo imperio alemán. El kaiser se obsesionó con él y decidió que había que estudiar a fondo el Limes. Creó una comisión imperial, la comisión imperial para el estudio del Limes o algo así, se llama en alemán, para excavarlo en su integridad. Le encargó la dirección de esta comisión un tipo importante ya, Theodor Monsen. Seguramente los aficionados a la historia habréis oído hablar de él. Este va a ser premio Nobel, incluso por sus libros de historia. Este hizo, es el autor de una historia de Roma muy famosa y muy leída hace ya tiempo. Monsen vivió hace siglo y pico, lógicamente. Bien, lo que los arqueólogos encontraron allí en Saalburg fueron los cimientos del fuerte, nada más, porque las piedras pues habían sido expoliadas y empleadas para otras edificaciones a lo largo ya de los siglos. Así que a Guillermo II, el kaiser que luego metió a Alemania en la Primera Guerra Mundial, se le ocurrió la brillante idea de reconstruirlo tal y como se creía que había sido en tiempos, sobre la base. A partir de ahí pues creó su propia fortaleza romana. Hoy es una fortaleza que se puede visitar. Está a unos 30 kilómetros aproximadamente de Frankfurt. Se tarda media hora, incluso menos, desde el barrio financiero de Frankfurt hasta Saalburg, que está en las montañas. Las montañas se pueden ver, las montañas no bajitas se pueden ver desde Frankfurt y depende del estado federado de Gese. Lo llaman allí los alemanes, Römer Castell, Römer Castell-Salburg, que sería algo así como castillo romano de Salburg. Pero vamos, lo que vemos allí tiene de romano pues lo que tengo yo de fraile Agustino, es decir, muy poquito. La base y poquito más que además no se puede ver porque es que pusieron encima un castillo moderno. El castillo creo que es de la primera década del siglo XX, cuando Guillermo I decidió hacerlo. La entrada cuesta seis o siete euros, más o menos, y bueno, aparte del cartón piedra, que es todo básicamente cartón piedra, es decir, es todo moderno, hay un pequeño museo con objetos romanos que se encontraron en las excavaciones. Esto de tratar de vincularse con Roma es algo muy común en Alemania y en Inglaterra. Los que conozcáis ambos países, al menos intelectualmente lo sabréis, tienen cierto conflicto interno entre sus pasados bárbaros y la civilización romana. Es decir, por un lado presumen de no haber sido romanizados, los alemanes mucho, tienen idolatran, por ejemplo, Arminio, el vencedor de la batalla de Tutoburgo, etc. Pero por otro lado se reclaman hijos de Roma. Claro, está muy bien eso de haber sido rebeldes en el pasado, pero claro es que los rebeldes eran analfabetos y eran unos tipos primitivos y atrasados. Y no, claro, hijos de Roma no son, no hay más que escucharles hablar. Pero bueno, para lo que sí sirve el pastiche este de Salzburg es parecerse una idea general de lo que fue esa zona del Limes y de cómo eran las fortificaciones. No hay que tomárselo al pie de la letra porque ya digo, esto se diseñó, se conocía solo la base y a partir de ahí lo crearon un poco a su gusto, de una manera más o menos acertada dependiendo de la zona. Plantaron incluso una estatua, la puerta misma del, la puerta pretoria creo que se llama la puerta misma del fuerte, creo que la estatua es de Trajano, si mal no recuerdo, que vamos en ninguna circunstancia jamás en un fuerte perdido en el Taunus hubiesen los romanos puesto una estatua del emperador de bronce en la puerta. Pero en fin, permite, como ya os digo, hacerse una idea general de lo que era aquello. Sobre todo de esta parte del Limes Germanicus, que se adentraba en bosques muy densos, con un clima infernal. El clima en general de Alemania es malo y en estas zonas montañosas pues es peor todavía. Los romanos, además se puede ver cómo se trataban de situar y de apostarse en los altozanos para tener los valles controlados. Es decir, esto cuando uno sale de Frankfurt para visitar Salzburg, pues lo primero que empieza es a subir y está en una zona muy, muy boscosa que han mantenido en todo el macizo del Taunus. Lo que no se plantearon en esa zona fue construir una muralla. Había fuertes, había torres de vigilancia, como esta que os he enseñado, pero no construyeron una muralla. ¿Por qué? Pues básicamente porque eran muchos kilómetros, unos 500 kilómetros aproximadamente desde el Rin, desde que abandonaba el Rin y se empalmaba con el Danubio, de terreno accidentado. Lo atravesaba macizos, lo atravesaba la Jura de Suabia, por ejemplo, aparte del Taunus, muy boscoso, con un clima no muy bueno o directamente malo. Y tampoco es que estuviese muy poblado, todo hay que decirlo. No había ciudades, no había nada que se le pareciese y era difícil de poblar. Había pocos colonos romanos o del Mediterráneo que estuviesen dispuestos a irse a vivir allí. Luego tenían además un seguro, que era la línea del Rin en la retaguardia, como foso natural. En el caso de que las cosas fuesen muy, muy, muy mal y hubiese un empuje brutal por parte de las tribus germánicas, pues siempre se podían apostar detrás del Rin, cosa que en última instancia siglos después terminaron haciendo. De hecho, lugares como Salzburg fueron abandonados en el siglo III, ya después de Cristo, en plena crisis del siglo III, por ser indefendibles, y las tropas romanas se replegaron al otro lado del Rin. El Limes Germanicus atravesaba lo que hoy son los estados federados de Hesse y de Baden-Württemberg, e iba a morir directamente al Danubio, poco antes de llegar a Ratisbona. Cuando empezó a trazarse el Limes, Ratisbona todavía no existía, eso sí, se fundaría un poco más tarde. En ese punto, ya se le conocía como Limes Reticus, porque hacía frontera con la provincia romana de Rética, cuya capital era una ciudad llamada Augusta Vindelicorum, que es la ciudad actual de Augsburgo, que supongo que la conoceréis. Está en Baviera, en el sur de Alemania. Está a orillas del río Lech, unos kilómetros antes de que el Lech desemboque en el Danubio, por la derecha. La Rétiam iba de los Alpes al Danubio, y era una especie de provincia colchón, bueno, era una provincia colchón, un colchón de seguridad, para impedir que los bárbaros germanos se internasen en Italia, con una cabalgada. Es decir, se plantasen en el Paso del Brenero, por ejemplo, y a partir de allá, pues, era descender sobre el suelo italiano. Con la Rétia, los romanos trataron de civilizarla, trataron de romanizarla, pero sin demasiado éxito, porque era una zona montañosa, una zona fría, todo lo que son los Alpes austriacos, en buena parte, y ya la llanura que está al otro lado, que es donde está Augsburgo, era fría, era pobre. Sus habitantes, de cualquier modo, aceptaron de buen grado, los habitantes que había allí, aceptaron de buen grado la dominación romana, porque no hizo falta cantonar ninguna legión en la Rétia. Vamos, que se defendía sola con milicias locales. Aparte de las legiones, en muchísimas zonas del Limes, no era necesaria una legión o una legión cercana. Los propios romanos del lugar, o los habitantes del lugar, se defendían solos. Lo que se hacía al Estado, pues, era favorecer esa autodefensa. Los fortines y demás los ocupaba la población local. En la Rétia fue uno de esos casos. Ya a finales del siglo II, Marco Aurelio tuvo que desplazar una legión hasta la Rétia. Ya cuando empezaron a presionar sobre las fronteras, los germanos envió la tercera itálica y la estableció en Ratisbona. ¿O dónde iban a ser Ratisbona en aquel momento? Construyeron un campamento al que llamaron Castrarreguina. Se llamó sobre la que nacería la ciudad de Ratisbona actual. No se llamaba Castrarreguina porque fuera campamento de la reina. No significa o campamento reina, sino campamento junto al Reguina, que es un río que desemboca en Ratisbona. Donde está Ratisbona desemboca en el Danubio. Viene del norte. Los alemanes a Ratisbona la llaman Regensburg, es decir, la ciudad del Regen o el castillo del Regen. Ahí el nombre de Regensburg, aunque en español la conocemos como Ratisbona. Bien, a partir de Ratisbona, en Limes ya se ceñía al Danubio hasta su desembocadura en el Mar Negro. El sistema era el mismo que era el Rhin. Clavado, exactamente. Había una flota que patrullaba al Danubio en distintas zonas. Eso sí es más largo, bastante más largo el Danubio que el Rhin, pero el sistema era el mismo. En el siglo II había un total de 10 legiones. Luego habría más, pero en el siglo II, en el momento álgido del imperio, que es el que hemos tomado como referencia, había 10 legiones danubianas. La primera era la Décima Gémina, que durante el siglo I había estado acantonada en Hispania, y luego, con soldados de la Décima Gémina, pues en la propia Hispania se fundó, por ejemplo, Cácer Augusta, es decir, la actual ciudad de Zaragoza. En el siglo II, Trajano se llevó a esta legión, a la Décima Gémina, se la llevó al oeste, al este, perdón, para conquistar la Dacia, que fue la gran conquista de Trajano. Y luego ya, una vez conquistado la Dacia, quedó destacada junto al Danubio, en un campamento que había ocupado previamente la Décima Tercera Gémina. El campamento lo llamaron Vindobona, y este campamento daría lugar a lo que hoy es la ciudad de Viena. La decimotercera fue enviada a la Dacia para mantener el control de la provincia. Entre tanto, la sacaron de lo que es la Viena Actual y se la mandaron al centro mismo de la Dacia. Río abajo de Vindobona estaba Aquincum, con su respectiva legión, por supuesto, que era la decimocuarta Gémina. Sobre Aquincum se levantaría, mucho tiempo después, la actual Budapest, La última legión danubiana era la Quinta Macedónica, que estaba en Troesmis, un pequeño enclave, hoy simplemente hay ruinas, no hay ninguna ciudad que naciese ahí, en uno de los brazos del Delta del Danubio. El Delta del Danubio es un lugar muy húmedo, en verano está lleno de mosquitos, bueno, hay muchísimas marismas, no era un lugar idóneo para levantar una ciudad de ningún tipo, pero sí era importante mantener presencia militar en ese lugar, en el que estas llanuras solían utilizar esa parte para entrar. Las legiones del Medio y del Bajo Danubio eran, como veis, muy numerosas, porque este era el lugar favorito de los bárbaros para penetrar en el imperio. Pannonia, por ejemplo, la llanura de Pannonia es más o menos donde está hoy Hungría, para que os hagáis una idea, era una llanura inmensa, sigue siéndolo, por lo que una vez baleado el Danubio no había más que cabalgar e Italia no quedaba muy lejos. Más al este, en la provincia de Mesia, es parte de lo que hoy es Bulgaria y Serbia, cruzar el Danubio significaba ponerse a tiro de piedra de zonas riquísimas del imperio, de zonas como Grecia, por ejemplo, o la provincia de Asia Menor, la actual Turquía. No es casual que una de las peores derrotas del imperio romano en toda su historia tuviese lugar allí. Fue la derrota de Adrianópolis. Esto sucedió en el año 378. Pues fue una batalla, es una de las grandes desastres de la historia de Roma. Os la conté aquí cuando hice aquel programa sobre la caída del imperio romano. Os lo conté con mucho más detalle. Allí fue un combinado de godos, unos y alanos aplastó a las legiones del emperador Valente. Si queréis saber más sobre esto, sobre la derrota de Adrianópolis, escuchad el programa que le dediqué, no a la derrota de Adrianópolis, pero sí a la caída del imperio romano, que esta batalla es uno de sus emblemas. Los godos y los unos, en esta ocasión, lo único que hicieron fue limitarse a cruzar el Danubio, superando el Limes. Y no hubo nadie que les detuviese. El problema es que ya en, estamos hablando del año 378, ya a finales del siglo IV, la Roma de finales del siglo IV, no estaba en condiciones de custodiar sus propias fronteras. Cosa que dos siglos antes, en el siglo II, que es la época más o menos que estamos tratando, sí que lo estaba. La batalla, de hecho, se libró en Adrianópolis, que está ya a muy corta distancia. Adrianópolis hoy es la ciudad de Dirne, que está en Turquía, y está a muy corta distancia de Constantinopla, que era el siglo IV, la nueva capital del imperio. El Limes danubiano se complicó bastante, en la última época imperial, y se había complicado. Previamente se complicó porque es por donde decidieron entrar, teniendo en cuenta que las tribus bárbaras, las tribus germánicas, bueno, bárbaro era todo el que era romano, esencialmente, punto, y no había mucho más que hablar. Y aparte de las tribus germánicas que ya vivían, a partir del siglo III empezaron a presionar, desde las grandes llanuras euroasiáticas, empezaron a presionar otras tribus, por ejemplo, los Hunos, y la salida más fácil que tenían para entrar en el imperio romano era por el Danubio. Pero no sólo complicaron ese Limes los bárbaros, que al final pues terminaron venciéndolo, sino que lo complicaron los propios romanos, durante el segundo siglo después de Cristo, con la conquista de Aradacia, que os comentaba antes, por parte de Trajano. A Trajano se le ocurrió, a principios del siglo II, incorporar una nueva provincia en la margen izquierda del río Danubio, es decir, al norte del Danubio. Esto traía problemas, problemas serios a la hora de redibujar la frontera. Obligaba a construir un sistema de vigilancia similar al que había en la Germania Superior. Es decir, no había un río, o no lo tenían tan fácil con un río como el Danubio o como el Rin. A partir de ahí tendrían que empezar a levantar fuertes. Levantaron también una empalizada bastante grande, con su perceptivo camino, por supuesto, que iba comunicando todos los fuertes. A esta porción del Limes se la conoce como el Limes Alutanus. Y os preguntaréis por qué lo llamaron Alutanus. Bueno, pues porque estaba junto a un río que se llamaba así, que se llamaba el río Alutanus. El río, por supuesto, el río Alutanus sigue en su sitio, aunque ya no se llama así. Se llama río Olt. Nace en los Cárpatos Orientales. Se abre camino a través de los Alpes de Transilvania y va a morir al Danubio. Bueno, pues ahí es donde tuvieron que trazar una nueva porción de Limes. Muy delicada, por cierto. Os preguntaréis que habían ido a buscar los romanos a la Dacia. Tenían un imperio gigantesco que se les había perdido allí en la Dacia y los costes, además, que implicaba la propia conquista y luego el mantenimiento de la provincia. Bueno, pues vamos en una palabra que les les ocasionó un problema fronterizo generoso. Multiplicó la extensión de Limes y obligó a fortificar y construir empalizadas, torres de vigilancia, fortificaciones varias, cuando antes les bastaba el Danubio. Bueno, pues fueron, como en el caso que hemos visto antes del Taunus de Germania, fueron a por recursos. La Dacia era rica en sal y era rica también en minerales, especialmente en oro y en plata, que evidentemente, tan pronto como fue conquistada por los romanos, pues pasaron a estar controladas por Roma. Todas esas minas y a estar explotadas por Roma. También constituían la Dacia, y lo sigue siendo, toda esa zona de Europa, una región muy fértil, soleada, muy bien regada, vamos, perfecta para asentar colonos y para cultivar cereales. No es del todo casual que en esa parte de Europa, tan alejada del occidente, se siga hablando una lengua de origen latino, como es el rumano. Eso sí, esta provincia les duró poco, a finales del siglo III, solo 150 años después de su conquista. Fue una provincia que se demostró indefendible, por lo que el emperador Aureliano ordenó replegarse tras el Danubio. Las fronteras de la Europa continental seguían, como hemos podido ver, dos grandes cauces fluviales, bueno, los más grandes de Europa, que son los ríos Rhin y Danubio, con la excepción del Limes de la Germania Superior, y luego, puntualmente, durante siglo y medio, del Limes Alutanus, este que acabamos de ver en Dacia. Pero el imperio en Europa no se limitaba al continente. Ya hemos visto antes el mapa. Desde tiempos del emperador Claudio, desde el año 43 exactamente, se formó una provincia en Gran Bretaña. Allí se instituyó la provincia de Britania. Esta provincia duró bastante más que Dacia. Estuvo unos tres siglos, tres siglos y medio. Desde el siglo I, pues hasta ya principios del siglo V. La provincia de Britania no abarcaba toda la isla. Se limitaba a lo que hoy es Inglaterra, más o menos. Es decir, dos tercios, las dos terceras partes de Gran Bretaña. Esta isla, a poco que miremos el mapa, veremos que tiene dos estrechamientos en el norte, es más enche por abajo y por arriba. Uno de ellos de unos 120 kilómetros, más o menos, y otro ya en Escocia, mucho más estrecho, de unos 60-70 kilómetros en su punto más ancho. Es lo que hoy se conoce en la parte más poblada de Escocia, es lo que se conoce como el Central Belt, el cinturón central donde están las dos ciudades principales de Escocia, Edimburgo y Glasgow. Britania era un absoluto dolor de cabeza para los romanos. Era una provincia lejana, era una provincia insular a la que sólo se podía llegar en barco. Era fría, era húmeda, era pobre, tenía todos los defectos que tenía Germania multiplicados por dos. Luego además tenía unos indígenas especialmente belicosos e incordiantes, a los que no podían sacar de la isla porque estaban en una isla. No era como el caso de las tribus germánicas, a las que tenían espacio para correr. A los indígenas británicos o se les rendía o se les rendía. No había muy, no se podía convivir con ellos si ellos no estaban dispuestos a convivir. Algo parecido, vamos, para que nos hagamos una idea a lo que era la Britania romana, lo han dicho muchos historiadores, era algo parecido a lo que hoy es Afganistán para los occidentales, es decir, un lugar sin civilizar y que además rechaza la civilización. Bien, pues una vez rindieron a las principales tribus britanas, se detuvieron al norte de la ciudad de Boracum, que es la actual ciudad de York. Y allí fijaron la capital y fijaron una legión. Y un poco más al norte, unos kilómetros al norte, lo que hicieron fue plantar el Limes, es decir, esa zona fronteriza. En principio, en origen, era un Limes parecido al de Germania. No había un río, pero el de la Germania superior, así que hemos visto antes del Taunus y de la Jura de Suabia. Es decir, una serie de fortines y de torres de vigilancia, salteadas, más o menos para dar el aviso a la legión que estaba en York, en Boracum, por si los bárbaros del norte, en este caso, más que los bárbaros del este, pues irrumpían con malas intenciones. Al norte de este Limes había un pueblo muy bárbaro y muy atrasado, que los romanos llamaron Pictos. Eran celtas, eran caledonios, y los llamaron Pictos porque, bueno, pues porque iban pintados. Es decir, es como el nombre, al parecer se pintaban la cara, y de ahí lo de Pictos. Este sistema, parecido al de la Germania superior, se mantuvo bien, funcionando bien durante 80 años. Hasta que en el siglo II, que se corresponde pues con el mapa que os he mostrado, el emperador Adriano, sucesor de Trajano, decidió levantar un muro. Nada de empalizadas, como en Dacia, nada de poner unas cuantas torres, no, no, un muro. Un muro, además, un muro gigantesco. Un muro de piedra, de dos o tres metros de grosor, de tres o cuatro metros de altura, jalonado de fuertes y fortines. Perfectamente planificado, además, desde el principio. Una de las cosas de este muro, que ha venido muy bien a los historiadores, es que como estaba planificado, saben dónde se van a encontrar cada puerta, cada torre, cada fortín. Al sur del mismo discurría un camino, por supuesto, y al norte, un foso. ¿Por qué Adriano levantó esto? Pues la verdad es que no lo sabemos bien. A fin de cuentas, aquello era una frontera, iba a decir secundaria, por no decir terciaria. Era la frontera más corta y menos importante de todo el imperio. De una frontera cortita, de poco más de 100 kilómetros, al lado de lo que tenía que custodiar Roma en otras partes de Europa, de Asia, de África. Aquello era una frontera en miniatura en una provincia lejana y pobre. Para contener a los pictos no hacía falta tanto. No eran muchos, la verdad. La Gran Bretaña en aquel entonces estaba poblada por muy pocas personas, incluyendo a los propios romanos. Y aunque los pictos eran guerreros muy valientes, pues poco podían hacer frente a los legionarios, que estaban bien entrenados y que disponían de mejor armamento. En Britania, a pesar de todo, había destacadas tres legiones. Pensad que en toda Germania había cinco. En el Limes del Rhin había cinco. Bueno, pues aquí había tres. Estaba la segunda Augusta, que estaba cantonada en el sur de Gales. El campamento lo tenían, de hecho, donde está hoy la ciudad de Newport, cerca de Cardiff, en el sur de Gales. Luego estaba la vigésima Valeria Victrix, que estaba destacada en Chester. Chester está en Cheshire, al sur, no muy lejos del estuario del Mersey, es decir, donde está Liverpool. Y luego estaba la sexta Victrix, que se encontraba en Eboracum, en la capital, es decir, en York, en la capital del norte, estoy hablando. La capital de la Britania romana primero fue Camulodonum, la ciudad de Colchester, y después, posteriormente, Londinium. Bueno, pues York estaba en un lugar estratégico, en el centro de la isla, la parte norte, junto a la calzada que iba desde el mismo muro de Adriano hasta Londinium. Con tres legiones, una isla tan pequeña y tan pocos enemigos, pues la verdad es que levantar un muro como ese parece demasiado. Los historiadores llevan siglos preguntándose por qué lo hizo. Evidentemente fue muy caro su muro, un muro en piedra, lleno de castillos. Y seguramente lo era, era demasiado. Pero el imperio en tiempos de Adriano estaba en su mejor momento. Iba sobrado de recursos y podía permitirse dispendios propagandísticos todos los que quisiese. Pues bien, el muro de Adriano era uno de ellos. Todo el orbe romano está lleno de construcciones hechas en tiempos de Adriano, es decir, en la mitad a mediados del siglo II. Allí era una construcción militar y efectivamente transmitía grandeza y transmitía poderío. Caray, si el emperador levantaba algo así en el fin del mundo, como era esa zona de Britania, ¿qué no haría en otros lugares? Adriano, a diferencia de otros emperadores, conocía personalmente su imperio. Otros emperadores no salían jamás de Roma o de las cercanías de Roma, o como mucho visitaban en su primera época, visitaban un frente de guerra o poco más, pero muchos ni siquiera salían de Roma. El caso de Adriano fue distinto. Él había nacido, no había nacido en Roma, había nacido en Hispania, en Itálica, cerca de lo que hoy es Sevilla. Y durante su reinado, que duró tampoco muchísimo, pero lo suficiente, duró 21 años, recorrió el imperio de norte a sur y de este a oeste. Visitó las Galias, visitó su Hispania natal, pasó de hecho un invierno en Tarraco, en Tarragona, visitó las provincias africanas, visitó Grecia, visitó Asia Menor y llegó hasta el río Éufrates, donde se reunió con el rey de los partos en persona y allí trabó un acuerdo de paz. Y por supuesto también estuvo en Britania, en el primero de sus viajes. Y fue allí donde ordenó personalmente que se levantase el muro. Y esto quedó escrito para que quedasen separados los romanos y los bárbaros. Esta fue la idea. Bueno, vamos a separar lo que es la civilización de lo que son los bárbaros. Poco antes de su llegada a Britania, estamos hablando en torno al año 120 d.C. había habido una pequeña guerrita contra los pictos, contra los caledonios. Y andaban los militares romanos en Britania, destacados en Britania, un poco nerviosos, diciendo, bueno, esto puede ir a más. Así que quizá fueron ellos los que le vendieron al emperador una imagen de la isla, una situación mucho más grave de la que realmente era. La cuestión es que, como tenía recursos, mandó construir el muro. Con esto, además, Adriano ponía fin a la expansión del imperio. De que había el último gran impulso expansivo del imperio romano lo tuvo su antecesor, Trajano, que por cierto también había nacido en Hispania, y a partir de ese momento ya no crecería más. Ya se limitaría a defenderse. Por eso algunos especialistas dicen que la decadencia del imperio romano empieza con Adriano. A partir de ahí ya no crece más y empieza a decrecer poquito a poco. Y claro, qué mejor defensa que un muro colosal de 117 kilómetros de largo, desde el mar del norte hasta el mar de Irlanda. Del muro de Adriano sabemos muchísimo. Bueno, porque está la vista, eso de entrada, ¿no? Cualquiera que vaya por ahí lo puede ver. Luego se ha excavado de una manera muy intensa durante los últimos 100 años. Del muro propiamente dicho quedan decenas de kilómetros en esta en ruinas, obviamente. Y claro, no mide ya 3 o 4 metros, pero hay zonas que pueden medir tranquilamente 2 metros todavía. Hay algunos lienzos del muro que quedan que son bastante altos. En otras zonas mide solo un metro, en otras solo se ve la base. Otras piedras, pues como había sucedido con lo de Salzburg en Alemania, pues las utilizaron los lugareños siglos después para construir otros edificios. Tampoco queda ningún fuerte, pero sí quedan sus ruinas. El más famoso de todos los fuertes del muro de Adriano es el de Vindolanda, en el que aún se sigue excavando, por cierto, y hay un museo. Eso sí, es más caro que el alemán. Y preparando 12 libras o algo así, es decir, unos 15 euros aproximadamente, para ver las ruinas. Y bueno, ves las ruinas y el museo adjunto. Y si tienes suerte y están de temporada, podéis ver incluso a los arqueólogos trabajar. La verdad es que merece la pena. A este sí que os invito a ir, porque el trabajo que han hecho los arqueólogos allí, los arqueólogos británicos, es excelente. Las ruinas están muy bien conservadas y no se ha reconstruido nada encima de ellas, como sí sucede en Salzburg. Vindolanda es famoso de cualquier manera, no tanto por las ruinas en sí, que merecen la pena, no deja de ser una fortificación romana del siglo II, pero en principio no son nada especial, sobre todo si se viene de un país como España, que está lleno de ruinas romanas de primera categoría. Aquí tenemos de todo, circos, teatros, anfiteatros, en fin. Hispania fue mucho más romanizada que Britania y evidentemente nos han quedado más restos, empezando por la propia lengua que hablamos, que es latín. Pero vamos, lo de Vindolandia no tiene tanto valor por la ruina en sí como por lo que se encontró en ellas. Gracias a que el suelo de lugares arcilloso, allí no para de llover en todo el año, entonces el suelo está siempre mojado, pues se han conservado restos orgánicos, que en otros lugares del imperio directamente pues el tiempo se los ha llevado. La corrupción de la materia orgánica. Se han encontrado, por ejemplo, se ha encontrado calzado de cuero y se han encontrado unas tablillas de madera muy interesantes, cientos de tablillas de madera. No interesantes por ser de madera, sino porque están escritas. La arcilla crea un ambiente anaeróbico que impide la oxidación y gracias a eso pues se han podido desenterrar estas tablillas y se han podido desenterrar sandalias intactas, calzado para niños, pero sobre todo lo más importante son estas tablillas. Están escritas en latín en cursiva y nos informan de infinidad de detalles sobre la vida cotidiana en aquellos fuertes de frontera de hace dos mil años. Lo que sí se ha hecho tanto en Vindolanda como en otras partes del muro de Adriano es recrear el muro y recrear algunos fortines con obra moderna, evidentemente, en las cercanías del muro para que podamos verlos. Así uno se puede hacer una idea de lo imponente que era aquello. Llama la atención en el siglo XXI, pues no quiero ni imaginar lo que impresionaba no un romano, no tanto un romano, sobre todo uno que viniese de la propia Roma o de provincias del sur, como un picto, que allí no había una sola casa de piedra. Entre los pictos vivían en chozas cuando viesen aquello. A ver, era un muro francamente llamativo, es decir, hoy es patrimonio de la humanidad y no es casualidad. No era, eso sí, un muro completamente cerrado, es decir, no era una muralla que fuese impenetrable. Tenía puertas, un montón de puertas, una cada kilómetro y medio, por instrucción del propio emperador. Tenía que abrir puertas cada kilómetro y medio, hasta el punto que los ingenieros, en el vía lugares donde la puerta daba un pequeño terraplenda, igual la abrían porque es como estaba, eran muy obedientes y era tal y como estaba esa puerta, estaba prevista y entonces se tenía que abrir. Bien, estas puertas se abrieron para facilitar el tránsito y permitir el comercio con el norte y el trasiego de gente que cruzaba con intenciones pacíficas, como os dije al principio. Las puertas tan cercanas tenían además otra ventaja, de tipo táctico, para defender el muro. Es decir, si los pictos, por ejemplo, se concentraban después de planearlo durante meses para atacar una de ellas, los contingentes romanos, aparte de resistir en el lado romano del muro, podían salir por las puertas vecinas y embolsarles por detrás. Adriano la verdad es que nunca había terminado el muro, no le dio tiempo, tardó diez años en construirse, es decir, la mitad de su reinado, pero su sucesor Antonio Pío consideró que había que llevar el limes británico un poquito más al norte. Y en el año 142, es decir, pues cuando solo habían pasado diez años desde la finalización del muro de Adriano, ordenó levantar otro muro en el siguiente estrechamiento de la isla, el Central Belt, este que os he dicho antes, esto ya está en el corazón mismo de la actual Escocia. Era un muro mucho más corto, tenía solo 63 kilómetros y de mucho menor porte, de hecho bastante menor porte. La base era de piedra y el resto era esencialmente de arcilla. Frente a él, pues, cavaron una serie de trincheras y se extendió una red de fortines uno al lado del otro. La verdad es que este muro, el muro de Antonino, duró muy poco, duró solo una década, diez años, vamos, justo. O sea, además, después de haberlo concluido en el año 162, justo un año después de la muerte de Antonino Pío y gobernando ya Marco Aurelio, se decidió abandonar porque vieron que no tenía mucho sentido tener dos muros para tan pocos enemigos y además el del norte no les daba más que problemas. Así que lo que hicieron las tropas fue replegarse tras el muro de Adriano, que ojo, duraría mucho tiempo. Fue una obra muy duradera, estuvo en servicio hasta finales del siglo IV, cuando ya la administración imperial en Britania colapsó y las legiones, o mejor dicho, lo que quedaba de aquellas tres legiones que hubo en el momento dorado del Imperio Romano en Britania, ya abandonaron la isla. Los esfuerzos financieros y humanos que habían tenido que hacerse en Britania o en Germania contrastaban con lo sencillo de defender, que era la frontera del sur o la frontera africana. En la mitad occidental de la costa africana, lo que hoy es Marruecos y Argelia, había una cordillera, sigue habiéndola, muy alta por cierto, la cordillera del Atlas, y después ya estaba el desierto, y en el desierto pues estaba la nada. En la cordillera sí podía haber unas, sí podía haber tribus berberes, pero vamos, poco más, no era un lugar especialmente peligroso. El desierto del Sáhara, como bien sabemos, es un lugar inhóspito a más no poder. Es decir, puede sostener a muy poca población y por lo tanto pues tampoco supone una amenaza muy grande. En la parte oriental, es decir, lo que es la costa de Libia y de Egipto, el desierto llegaba hasta la costa, o prácticamente hasta la costa, por lo que la presencia humana se limitaba, tanto la romana como la de cualquier otro tipo se limitaba, bueno, y se sigue limitando. En Libia, por ejemplo, pues exclusivamente hay población en la misma línea costera, más allá ya no hay nadie, exclusivamente en las áreas costeras. En las provincias de Tripolitano, es decir, en Aica, se construyeron algunos fuertes atendidos por la población local, pero con encargos menores, para enfrentar pues las puntuales incursiones de la gente del desierto y poco más. En esas provincias ni siquiera había legiones, para que nos hagamos una idea, y tampoco hacían falta. En Alejandría sí que había, y en Egipto, había todos, nada menos, estaba la segunda Trajana y la vigésimo segunda de Yoteriana, que eran dos legiones importantes, no estaban tanto pensadas para defenderse de la gente del desierto, ni muchísimo menos, sino como para custodiar el Valle del Nilo, que era uno de los bienes más preciados de todo el imperio, y para atender emergencias en la frontera del este. En el centro del norte de África, en lo que es la actual Túnez, la llamada provincia de África Proconsular, ahí había otra legión, estaba la Tercera Augusta, y su función era garantizar el suministro de grano a Roma, y bueno, y además porque los romanos nunca se terminaron de fiar de aquella provincia, que había sido el solar de la propia Cartago. Ellos habían sembrado Cartago con sal, y habían fundado una nueva ciudad romana encima, pero no se terminaban de fiar del todo de la población, por lo tanto, tenían una legión destacada allí. La Tercera Augusta también se encargaba de vigilar el llamado Fossatum Africae, o trinchera de África. Este constaba de una cadena de fuertes comunicados por una calzada, el mismo modelo que hemos visto en Germania. A diferencia de Inglaterra o de Alemania, en Túnez se ha excavado muy poquito, por lo que pues muy poco se sabe del Fossatum, más allá de algunos restos dispersos que se han ido encontrando y se han ido estudiando, pero de una manera muy intermitente. El Limes en Inglaterra y en Alemania lo conocemos muy bien, en África no tanto, bueno, en África de hecho lo conocemos muy poquito. Sabemos que lo llamaban Fossatum por una carta que Honorio y Teodosio II, que eran emperadores, ya se había dividido el Imperio en II, emperadores de Occidente y de Oriente, escribieron a Gaudencio, que era en aquel momento el vicario de África. Esto fue en el año 409, a principios del siglo V. Le pedían que vigilase el Fossatum, es decir, que vigilase la frontera y la llamaban Fossatum. Es el único testimonio escrito que hay y esa es la razón por la cual se le conoce como Fossatum. Aunque Fossatum, como tal, o trinchera, no hay ninguna. Se trata simplemente de fuertes y de un camino como en otras partes del Limes. En esta parte, el Limes cayó. Al final, bueno, realmente cayó en todos los lados, pero en esta parte cayó de una manera curiosa porque no cayó por presión externa, sino por presión interna. A mediados del siglo V, los vándalos, que llegaron a la provincia de África proconsular desde Hispania, pues atacaron la provincia desde dentro, es decir, no llegaron desde el desierto. Y ya esos fuertes se abandonaron y hasta el momento presente, al este del Imperio, es decir, lo que eran las provincias de Arabia Petria, de Siria, lo que llegó a ser en tiempos de trajero en la provincia de Mesopotamia, pues allí también había un desierto, un desierto importante, no tan salvaje y tan grande como el del Sáhara, pero un desierto importante y especialmente seco. Y ese desierto servía, como en el caso del Sáhara, servía como Limes natural. A este Limes lo llamaban Limes arábicus, e iba desde el Mar Rojo hasta el Eufrates, es decir, hasta lo que es hoy la frontera con Turquía. Para custodiarlo mejor, Trajano ordenó la construcción de una calzada, que iba desde Siria hasta el Golfo de Aqaba, es decir, el Golfo de Aqaba en el Mar Rojo. Está la ciudad de Eilat, por ejemplo, Israel, o la ciudad de Aqaba en Jordania. Esta vía la denominaron Vía Trajana Nova, y atravesaba el desierto de la actual Jordania. En esa zona había destacadas varias legiones, como os he dicho antes, era una zona con una presencia legionaria muy grande. Junto a la Vía Trajana Nova, porque la otra Vía Trajana estaba en Italia, allí estaba la Tercera Cirenaica, más al norte, ya en la provincia de Siria, estaba la Tercera Gálica y la Sexta Ferrata, y luego junto al Eufrates se encontraba la Sexta Escítica y la Decimosexta Flavia. Y todo esto era, toda esta presencia legionaria, su única función era contener a los partos, que estos, como os he dicho antes, de bárbaros no tenían absolutamente nada. Eran, de hecho, estaban civilizados desde antes que los propios romanos, eran los herederos del Imperio Seleucida, eran de religión zoroástrica y con gran influencia griega y persa. De hecho, los partos, una buena parte de partos hablaban griego. Los romanos y los partos pasaron siglos guerreando entre ellos. Los continuadores de los partos, que fueron los sasánidas, siguieron guerreando contra los sucesores de los romanos, los bizantinos, durante otros dos siglos más, hasta que ya al final el Imperio Sasánida cayó en el siglo VII con la invasión musulmana. Esta era una frontera especialmente delicada. Porque provincias como Siria o Egipto eran muy ricas y quedaban las dos muy cerquita. En el caso de Siria es que era fronteriza. Y luego porque se encontraban frente a ejércitos iguales o mejores incluso que los romanos. De hecho, ni los partos ni los sasánidas consiguieron arrebatárselos a los romanos. Bueno, los sasánidas al final consiguieron arrebatárselo con corroa de segundo a los bizantinos, la provincia de Egipto y la de, puntualmente, la de Egipto y la de Siria, pero poco antes de que los propios sasánidas desapareciesen del mapa. Pero luego, al final, ya en el siglo VII, todo eso cayó porque los bizantinos terminaron perdiendo también todo Siria, todo Egipto, y aquello ya dio el tiro de gracia a la cristianda occidental y a la civilización helenística, que había prosperado en esa parte del Mediterráneo durante mil años. Lo cierto es que, al final, todas las fronteras cedieron, todas, sin excepción, durante los siglos IV y V. Las de Occidente se vinieron abajo y no hubo ya manera de reconstruirlas, porque la autoridad imperial se había esfumado. En Oriente se pudo al menos mantener la de Mesia, en el Bajo Danubio, y durante un par de siglos el Nimes Arábicus. Pero poco más. Otros Limes, como el Germanicus o el Britanicus, se abandonaron y su infraestructura empezó a ser desmantelada paulatinamente. Las piedras, que una vez formaron parte de esos fuertes y de las torres de vigilancia, pues emplearon para otras cosas. Emplearon para levantar iglesias, monasterios, castillos, etc. Hay una abadía benedictina cerca de Newcastle, Newcastle-Apuntine, que está en la costa del Mar del Norte, entonces ahí es donde arrancaba el Muro de Adriano, por el lado del Mar del Norte. Bueno, pues esta abadía se construyó con sillares tomados del muro. Se puede ver, de hecho, en las paredes, cómo los sillares son exactamente los mismos. Se han encontrado incluso dentro de iglesias algunas inscripciones romanas en los sillares. La abadía se levantó en el siglo VII y estuvo ocupada bastante tiempo, hasta el siglo XVI, cuando ya fue abandonada tras la Reforma Anglicana. Lo que tenemos hoy es un conjunto curioso, esta abadía de que está Newcastle, porque es una ruina formada por piedras extraídas de otra ruina. Al final, como veis, todo se reaprovecha, más aún en un lugar como la Britania del siglo VI, en la que no había canteros. Los que había, pues se fueron con los romanos. Así que se aprovecharon de lo que había, de lo que habían dejado los romanos, y lo utilizaron durante mucho tiempo para construir. Hoy al Limes, evidentemente, ya no se les sacan piedras, pero sí es un reclamo turístico de primera, tanto especialmente en Inglaterra y en Alemania. Lo de ver el muro de Adriano es un clásico para todo el que se deja caer por el norte de Inglaterra. Idem con el Limes Germanicus, para los que visitan la región de Renania, o el estado de Hesse o Baden-Württemberg. Lo tienen además los alemanes muy bien puesto y muy bien musealizado. La UNESCO reconoció las fronteras del Imperio Romano como patrimonio de la humanidad, hace ya unos cuantos años, pero solo las del Reino Unido y las de Alemania. Pero, como ya hemos visto, no eran esas las únicas. El mayor imperio de la antigüedad tenía que vigilar muchísimos más kilómetros de frontera y lo hizo de una manera muy efectiva durante siglos. Terminamos aquí con el tema de hoy. Espero que os haya gustado. Este de las fronteras de los imperios es un tema muy peculiar. Es algo de lo que no se suele hablar nunca, algo en lo que no se suele caer, pero es importante, porque un imperio, para subsistir y prosperar, lo primero que ha de cuidar es de sus propias fronteras, es decir, mantener su limes a salvo y permitir así que en el interior reina la tranquilidad. Bien, vamos ahora con el contrasello y las dudas históricas de los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Federico de Buenos Aires, que nos habla de la rebelión Taiping. Quería darte una recomendación para un futuro programa de la contrahistoria. Me acabo de enterar de algo que me pareció realmente fascinante y que ha pasado muy por encima o prácticamente no se conoce acá en Occidente, que se llama la rebelión de Taiping, que es una... Básicamente murieron 20 millones de personas, casi lo mismo o más que en la Primera Guerra Mundial, y sucedió en China, pero aquí en Occidente no se conoce prácticamente nada. Fue una especie de guerra civil, religiosa, sucedida en China y realmente me pareció muy interesante que es algo que los oyentes de la contracrónica podrían... La contracrónica y la contrahistoria no están enterados y sería un gran tema para un programa. Saludos. Pues sí que es un tema interesante, Federico. En Occidente no es muy conocido porque así, de manera general, la historia de China es muy desconocida. Así que nada tiene de extraño que esta guerra civil, que fue lo que se le llama rebelión, fue una guerra civil bastante larga, por cierto, tuvo lugar en China a mediados del siglo XIX, pues sea un episodio completamente desconocido en Occidente. La guerra en sí estalló en el año 1850 cuando se produjo un levantamiento en Jintián, esto está al sur de China, contra el Imperio Qing, contra los emperadores de la dinastía Qing. Poco después, los rebeldes proclamaron un imperio paralelo al que bautizaron como Reino de la Paz, tal cual, Taiping, que es lo que al parecer lo que dice, lo que significa en chino, de ahí el nombre. La guerra se alargó muchísimo y al final el Imperio Qing tuvo que pedir ayuda a los británicos y a los franceses. Los Taiping nunca llegaron a controlar demasiado territorio chino, pero sí estaban muy bien implantados en el sur, que es la zona más poblada de China. Nunca llegaron, por ejemplo, a tomar Shanghái. Bueno, no consiguieron tomar Shanghái porque se lo impidieron los ingleses, que fueron quienes defendieron la ciudad. Eran unos guerreros muy fanáticos y aguerridos. Se hacían llamar el Ejército del Amor y, naturalmente, con ese nombre dispensaban cualquier cosa menos amor, como os podéis imaginar. La guerra esta fue súper sangrienta, se habla incluso de una guerra total. Los Taiping militarizaban a toda la población que estaba viviendo en el Reino Este de la Paz. Esto sí que era una cosa orwelliana. La paz es el Reino de la Paz y no hacían más que la guerra, el Reino del Amor y eran unos soldados implacables. Bueno, a todo el que estaba en condiciones de sostener un arma le militarizaron y luego cada nuevo territorio que conquistaban lo arrasaban, acabando con toda la población manchú, que era la etnia de los kings, de los emperadores de China en aquel momento. Bueno, esa es la razón por la que fue un conflicto tan mortífero. En el campo de batalla, creo que los muertos no fueron muchos, fueron medio millón, más o menos, una guerra bastante larga, más de una década. La mortalidad se cebó con la población civil y alcanzó, como bien ha dicho Federico, unos 20 millones de personas. Vamos, que fue el conflicto bélico más mortífero de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, de temas de historia de China, no hago nada porque me consta que el desconocimiento de la audiencia es muy grande y para contar casi cualquier cosa pues me haría falta perder mucho tiempo explicando las fases de la historia, las dinastías, la cronología, etcétera. Con la historia de Occidente no me sucede lo mismo. Es decir, si yo os hablo del limes romano, como os he hablado hoy, pues no os tengo que explicar antes qué era el Imperio Romano y cuándo existió y quién era Julio César o Octavio Augusto, el propio Trajano. Mientras que con China tendría que empezar prácticamente de cero, empezando hasta por los nombres. Si yo os digo Asia Menor sabéis dónde está o Britania. En cambio, si yo os digo, pues qué sé yo, la provincia de Hunan, pues la mayor parte de no haya españoles, hispanos, occidentales, pues no sabemos ni dónde está. Pero vamos, la historia de China es fascinante y ojo, yo la conozco solo por encima. He pensado alguna vez en hacer dos o tres capítulos de la historia de aquel país para que sirvan de introducción. No sé, el tema yo creo y lo he pensado varias veces. Tendría que ver antes por dónde le hincó el diente. Bien, vamos ahora con Frank que tiene una duda sobre Fernando VI. Y bueno, en primer lugar, agradecerte tu labor tanto por la Contrahistoria como por la Contracrónica, dos excelentes programas. Y en segundo lugar, plantearte una duda que es siempre que has tenido ocasión de hablar del rey de España de Fernando VI, siempre has hablado muy bien de él y es un rey que por lo menos ahora los estudiantes jóvenes que hemos estudiado con todos estos planes, lo que ya no sabe uno muy bien, no se nos ha hablado demasiado de él y me gustaría que nos explicaras por qué consideras que es un buen rey. Sí que has dado algún dato como el hecho de que en vez de dedicarse tanto a las guerras como sus antecesores y también sus predecesores, pues se centró más en otra serie de labores y en los súbditos del territorio peninsular, pero me gustaría que ahondaras. Yo lo poco que sé por mi formación musical es que su mujer, María Bárbara de Braganza, pues sí que hizo una labor increíble por la música en España se trajo a Domenico Scarlatti, que es un gran pianista y un gran compositor y sí que la verdad pues ella le tenían cierta tirria al principio a los españoles porque era un poco fea, pero sé que hizo una gran labor y fue una gran reina, pero de Fernando VI desconozco bastante. Bueno, Fran, es que Fernando VI fue un buen monarca, sus años de reinado fueron pacíficos, tuvo grandes ministros como el Marqués de la Ensenada o José de Carvajal y bueno, además de todo eso pues se trajo a España a Domenico Scarlatti, como bien has dicho, que era un compositor napolitano que había sido profesor de música de la reina Bárbara, Bárbara de Braganza de Lisboa y ya cuando se casó con Fernando VI pues se lo trajo a Madrid. Madrid aquí hizo el resto de su vida, compuso centenares de sonatas para clavecín, que son pues uno de los orgullos musicales de esta ciudad. Madrid Scarlatti incluso se casó con una española y ya murió aquí. A ver, la pena del reinado de Fernando VI es que duró poco, duró solo 13 años, bueno, 12, si descontamos el último año, fue el año sin rey porque se recluyó en el castillo de Villaviciosa de Odón y allí perdió la cabeza, la perdió de pena después de la muerte de la reina. Hoy están los dos enterrados en la misma iglesia, en las salesas y además están en sendas estatuas frente al Tribunal Supremo, un edificio, por cierto, que también ordenó levantar Fernando VI. Bien, pues ya terminamos con una solicitud, una solicitud ya tendida, por cierto, que me hace Sergio. Si sería posible que hicieses una contrahistoria sobre la guerra civil estadounidense y bueno, sería muy interesante desde mi punto de vista, dados tus conocimientos, que a mí la verdad que me deja sorprendido con la calidad de tus programas si es posible, por favor, que hagas un poquito de ciencia ficción histórica y que nos dijes cómo crees tú que habría cambiado ya no solo la historia de Estados Unidos sino la historia del mundo porque es evidente que han tenido y tienen su gran peso en el mundo, que han moldeado un poquito el mundo como ellos han querido. Entonces, ¿cómo habría cambiado la historia Fernando si los estados confederados hubiesen ganado la guerra? y habríamos tenido un país en el sur, vamos a decir, los estados confederados y otro país del norte, ¿no? Bueno, agradecerte mucho y felicitarte por la calidad de tus programas y de así. Contrahistoria de la guerra civil estadounidense ya tienes, no una sino dos, dos capítulos. Los hice hace poco más de un mes durante las navidades del año pasado en el archivo los tienes. Eso sí, en ninguna de las dos hay historia ficción. ¿Por qué? Pues porque a mí no me gusta la historia ficción. Es lo que se conoce como historia contrafactual y a Neil Ferguson que es uno de mis historiadores favoritos le encanta. Publicó incluso hace unos años un libro sobre el tema al que tituló con muchísimo acierto historia virtual. Claro, el problema de la historia contrafactual o historia virtual es que una vez empiezas a inventar pues ya escoges tu propio camino, el camino que quieres seguir. Por ejemplo, en lugar de hablar de la guerra civil estadounidense vamos a hablar de la guerra civil española que nos cae más cerca. Imagina que la guerra civil la española la hubiese ganado la república. ¿Qué habría pasado? Pues no lo sabemos, no tenemos ni idea porque se abren una cantidad de líneas temporales que es imposible atender a ninguna. Podría haber sido invadida por la Alemania nazi en el año, ese mismo año o al siguiente, el año 40 y luego haber sido liberada por los aliados que hubieran reinstaurado la república. Pero también podrían haber reinstaurado la monarquía a vida cuenta de cómo estaban las cosas con Stalin en 1946. No olvides que la república a partir del 37 es básicamente un satélite de la URSS. Podrían también haber instaurado una república como la francesa o directamente que Alemania nunca la hubiese invadido. La Alemania nazi y que la guerra civil hubiese vuelto a estallar en los años 40 durante la guerra mundial con apoyo alemán o que hubiese estallado posteriormente en la segunda mitad de los 40 con apoyo aliado como sucedió en Grecia. ¿Ves cómo el abanico de posibilidades es infinito? Pues bien, esa es la razón por la que no me gusta. Vamos, que lo que no me gusta es especular porque cuando uno especula pues yo por lo menos al final especular es salir con los pies fríos y la cabeza caliente y a mí es algo que no me gusta mucho. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por concluida la contrahistoria de ayer. Ya sabéis, mañana tenemos la contracrónica no sé exactamente, creo que es programa si mal no recuerdo de cine, mañana tenemos contraplano. Bueno, pues ahí os espero. Hasta mañana amigos. Gracias. 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 Gracias.